¿Cómo estás, Franco? Buenas tardes, así es, nos encontramos en los exteriores del Congreso de la República y como bien mencionaste, durante la mañana se presentó el Ministro del Interior, Dimitri Zemache, en la Comisión de Fiscalización y donde prácticamente el Ministro responsabilizó de la fuga del señor Juan Silva al Ministerio Público por la facta de diligencias de las instituciones. ¿Cómo dijo el Ministro Zemache? Es que el Ministro Público no debió, digamos, proporcionar informática sobre la investigación. ¿A qué se refiere? A la descripción de los audios y los de comunicación. Y si es cierto, en las semanas anteriores, y que es parte de nuestro trabajo. Lo que es cierto, el señor Ministro, no supiera dar información reservada, quizás el señor Juan Silva, y no iba a estar, digamos, sobre la situación jurídica que tenía, y que, pues, iba a tomar sus precauciones para poder juzgarse, poder juzgarse. Según el Ministro, la propagación de esta información de la Fiscalía ha provocado, pues, que el señor Juan Silva, con la alerta, fuera, digamos, apuntar... Esa es la posición del señor Ministro del Interior, algo que hace de controversia, que es de comunicación, por su información, que la ciudadanía considera que puede ser importante. En todo caso, lo que hizo el Ministro del Interior, ha hecho el juicio por parte de la Comisión de Fiscalización, y cierto es que hubo una orden... Así es. Álvaro, muchas gracias por la información, la verdad es que ha sido una sesión...